¿Qué es la tarifa de los servicios públicos? ¿Qué es la tarifa de los servicios públicos? De tres, cuatro cortes en el año a siete, es decir, mayor frecuencia y mayor duración del corte. Es claramente un servicio muy deficitario. El Estado limitaba el ajuste de las tarifas. Si hubiera hecho opción, como tú bien comentabas, de darle un subsidio, darle dinero a las empresas para que pudieran funcionar, y no trasladarlo al consumidor, dado que está con necesidades de caja, es decir, tiene un déficit fiscal creciente, que cerró 7% del PBI el año pasado, eso generaría inflación. Entonces, optó por limitar las subas, y como comentaba, al limitar el ingreso que perciben las empresas, el único retorno económico que tenían estas empresas cubría para el funcionamiento, no para invertir. Los porcentajes de incremento no son fijos, dependen del consumo, de las tarifas, del ahorro, y luego explicaré por qué. Pero en promedio, el consumo de una familia tipo pagaba algo así como 26 pesos argentinos, digamos que... 55 pesos uruguayos. Más o menos, 2 dólares, 60 pesos. 60 pesos, bien, hagámoslo redondo. Redondo. Y ahora pasaría a pagar 320 pesos uruguayos. Claro, el incremento es... Argentinos, perdón. No, uruguayos. Pasaría de unos 2 dólares a 10, 12 dólares. Pasaría de los 60 pesos uruguayos a los más o menos 600 pesos. Claro, no sé si es comparable con Uruguay, si es una falsa comparación y entonces queda como enorme la diferencia, o si se permite en términos económicos la comparación es entre países, pero... Bueno, en estos casos no. Igual 300 pesos... Vos le decís a un uruguayo y diapá, es una ganga. Bueno, en realidad la comparación permite sacar dos conclusiones. Una, que el Uruguay sigue teniendo una tarifa energética muy cara en relación a países vecinos. Y la segunda es que seguramente el alza no sea todo lo necesario para cubrir el funcionamiento de las empresas. Es decir, seguramente el gobierno no incrementó todo lo que debería incrementar, sino que hizo, sí, una fuerte suba, pero quizás no sea la debida. En términos de energía, si uno se retrotrae a los veranos anteriores en Argentina, siempre hay cortes. Siempre hay cortes porque el consumo, la demanda de energía es muy fuerte y no da abasto. Y supera la capacidad. Tuvieron que importar entre Argentina, entre Brasil y Uruguay, le proveyó del 10% de la demanda en enero. De alguna manera esto también genera que el Uruguay va a tener que seguir alimentando de energía a Argentina hasta que estas medidas de generar incremento financiero en las empresas para reinvertir, generen, puedan permitir a las empresas generar oferta energética. Creo que los impactos van a ser, digamos, de shocks. Fuertes ajustes para tratar de generar confianza a los inversores extranjeros y a los inversores locales. Obviamente eso genera una desconformidad de la población. Hay que ver también que no se ataca el consumo de la población más vulnerable. Existe un plan de una tarifa gratis, por así decirlo, para los hogares más pobres. Hay que ver cómo eso realmente llega a la gente para que el descontento en esas capas no suba. Muchos dicen liberalización del tipo de cambio, ajustes en las tarifas y algunas otras medidas hacen que en la cotidiana tu sueldo valga menos o con tu sueldo puedas consumir menos y comprar menos de lo que comprabas. ¿Esa lectura también es correcta o es demasiado simple? Bueno, ahora se abre la discusión, lo que en Argentina le llaman las paritarias, los consejos salarios nuestros. Exactamente. Lo que el gobierno está proponiendo es que esos ajustes no superen la inflación. De manera de tratar de alguna forma de no perder poder de compra.